Este sábado comienza el Seminario de Introducción a la Accesibilidad en Espacios y Proyectos Artísticos. Va a ser aquí, en el Centro Cultural Provincial, y va a ser una serie de seis instancias, seis jornadas, que se van a dar dos por mes. La primera está comenzando este sábado, a las 10 de la mañana, y va a estar justamente apuntado a todo el personal de la cultura que esté interesado en la temática, que quiera profundizar sobre lo que es la accesibilidad, tanto en espacios como en proyectos artísticos. El objetivo es poder pensar en esto, la cadena de accesibilidad, como una persona con discapacidad, la situación que tengamos de discapacidad, desde el momento de sacar la entrada, cómo puedo acceder a la página, si esa página es accesible, si el formato para comprar esa entrada es accesible, y después, cómo pensamos desde si soy público o si voy a estar arriba del escenario, de acuerdo a la situación de discapacidad, si es una persona sorda, si contamos con intérpretes, si es una persona con discapacidad visual, cómo podemos conocer los objetos para anticipar la escena, para lo que se conoce como la visita táctil, que es la posibilidad de reconocer mediante el tacto los diferentes elementos que hay, pero bueno, la idea de este seminario es que a través de la primera instancia que va a ser Presencia Celeste Sábado, pero después los encuentros virtuales que van a seguir, es poder ir contando desde experiencias a ir trabajando, digamos, situaciones concretas y con referentes que también están ligados a la discapacidad a nivel nacional, que vienen haciendo este tipo de proyectos, llevándolos adelante, que todavía siguen siendo casos aislados, siguen siendo el ejemplo a hablar, como recién hablábamos de Dagabler o de Revuelo en el Monte, que era la obra de títere municipal, pero en realidad esto tiene que empezar a implementarse porque tanto personas con discapacidad pueden elegir desde ser productores o productoras a ser, pueden estar trabajando en la escenografía, pueden estar trabajando como artistas arriba del escenario, podemos estar, o podemos estar de público y todo el engranaje tiene que ser accesible para poder disfrutar. Es importante destacar que este seminario está destinado a toda la provincia de Santa Fe, es gratuito y además ofrecemos en el formulario de inscripción, otro formulario para personas que vivan a más de 50 kilómetros de distancia y que necesiten una beca, un apoyo para poder llegar hasta aquí, hasta la ciudad de Santa Fe, que es donde se va a dar el seminario.